Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de movimiento relativo. Y te leo el enunciado. En un día de verano en que no hay viento, se descarga un chaparrón de modo tal que las gotas de agua siguen trayectorias verticales. El conductor de un automóvil que marcha a 10 kilómetros por hora, ve que las gotas llegan en dirección perpendicular al parabrisas. Sabiendo que el parabrisas forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, hallar la velocidad con que descienden las gotas de lluvia vistas desde la Tierra, y con qué velocidad golpean el parabrisas. Bien, y como en todo, todo ejercicio de movimiento relativo, vos tenés que identificar tres velocidades. Siempre son las mismas tres velocidades. Un móvil, que en este caso son las gotas de lluvia, vistas desde el sistema fijo, como dice el enunciado desde la Tierra. Yo lo voy a llamar desde la vereda. La otra velocidad es cómo son vistas desde el sistema móvil. En este caso el sistema móvil es el auto. Entonces, la segunda velocidad es la velocidad de las gotas vistas desde el auto. Y la tercera velocidad es la del sistema móvil, o sea, el auto. Bien, vamos a tratar de dibujar esos tres vectores velocidad. Como siempre les voy a asignar el color diferencial que les asigné desde el primer momento en los no me salen, tal vez te sirva de ayuda. De modo que en verde tenemos las gotas de lluvia vistas desde la vereda. Como no hay viento, caen en forma vertical. De hecho, lo dice el enunciado. Tenés que tener en cuenta que esa velocidad es una velocidad constante. No se trata de una caída libre. Las gotas descienden desde muy arriba y lograron cierto equilibrio entre la fuerza gravitatoria que las atrae hacia abajo y la resistencia del aire que de algún modo la sostiene. Así que llegan con velocidad constante. Esa velocidad se llama velocidad límite. Pero este todo es un asunto que no interesa. Basta con que intuitivamente te des cuenta que se trata de una velocidad constante. La velocidad del auto es lógicamente horizontal. Vamos a suponer una calle horizontal. Si se tratara de una subida o una bajada, el enunciado te lo tendría que decir. Si no te lo dice es porque haces bien en suponer que ese auto viaja horizontalmente. De las tres velocidades es la única de la que nos dan su módulo, 10 kilómetros por hora. De las otras dos no nos dice cuánto valen y es lo que tenemos que averiguar. Y la tercera velocidad es la velocidad del móvil, o sea las gotas de agua vistas desde el auto. El enunciado nos dice de un modo rebuscado cuánto vale la dirección de esas gotas. No nos dice con qué ángulo llegan a la tierra o a la vereda, pero nos dicen con qué ángulo llegan al parabrisas del auto, que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. El autor del problema, y yo también, suponemos que vos sos capaz de a partir de esos datos deducir con qué ángulo, o sea, con qué dirección llegan las gotas vistas desde el auto hacia el parabrisas. Fijate, en este esquema vos tenés los datos del enunciado. El ángulo del parabrisas y el ángulo con que llegan al parabrisas. A partir de ahí hay muchos caminos diferentes que vos tenés que practicar para darte cuenta con qué ángulo llegan las gotas al parabrisas vistos desde una horizontal. Hay muchos caminos, acá te marco uno. Fijate, podés trasladar los ángulos. Siempre conviene en tus dibujos poner rectas horizontales de referencia, eso ayuda, y tenés que practicar un poco esta geometría, porque es muy asidua en nuestros ejercicios. O sea, las gotas de lluvia vistas desde el auto llegan formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y ya tenemos la dirección de las tres velocidades que aparecen en todos los ejercicios de movimiento relativo. Fijate que dos de esas velocidades forman 90 grados, la del auto y la de las gotas de lluvia vistas desde la vereda. El nombre que le di para operar dentro del ejercicio a las tres velocidades son V sub G B, velocidad de la gota vista desde la vereda. V sub G A, velocidad de la gota vista desde el auto. Y V sub A B, velocidad del auto visto desde la vereda. Y como siempre entre esos tres vectores se cumple la ley de adición de velocidades de Galileo, que dice, velocidad de la gota vista desde la vereda igual a velocidad de la gota vista desde el auto, más velocidad del auto vista desde la vereda. Fijate cómo los subíndices de los dos sumandos forman un sanguchito, que si vos le quitás el jamón, en este caso el auto, te quedan los subíndices de la velocidad gota vereda. Es una ayuda más, no es relevante. Lo que sí es relevante es que esa suma es una suma vectorial. No es una suma de módulos, sería una suma de módulos si las velocidades fueran todas codireccionales. Pero acá tienen distintas orientaciones, distintas direcciones. Se trata de una suma vectorial. Y con una suma vectorial tenemos dos posibilidades. O resolvemos la suma geométricamente. En este caso es más fácil la suma geométricamente, porque con esos tres vectores solamente podés armar un triángulo de suma. Recordá que para sumar geométricamente vectores hay que trasladar y dibujar uno a continuación del otro. En este caso los dos vectores que se están sumando es velocidad de la gota respecto del auto, más velocidad del auto respecto de la vereda. Y el vector suma tiene origen en el primero y extremo en el extremo del segundo. Y efectivamente en el triángulo que se forma con esos tres vectores se cumple que el vector velocidad de la gota vista desde el auto, más el vector velocidad del auto visto desde la vereda, es igual al vector de la velocidad de la gota visto desde la vereda. Y en ese triangulito que es rectángulo podemos expresar las relaciones trigonométricas del ángulo que acabamos de deducir su valor, el de 30 grados, el que forman la velocidad de la gota respecto del auto con la velocidad del auto respecto de la vereda. Entonces, fijate, la tangente de ese ángulo, acordate que la tangente es opuesto sobre adyacente, el opuesto es la velocidad de la gota respecto de la vereda, o sea, la velocidad con la que están cayendo las gotas. Y el adyacente es la velocidad del auto respecto de la vereda, que es el dato del enunciado. De modo tal que 0,577, eso es la tangente de 30, y ese valor lo tenés adentro de tu calculadora, es igual a la velocidad de la gota respecto de la vereda, dividido los 10 kilómetros por hora. De ahí despejás la velocidad de la gota respecto de la vereda, y obtenemos su valor que es 5,77 kilómetros por hora. Ahora podemos aplicar la función coseno. Recordá que la función coseno es adyacente sobre hipotenusa, o sea, velocidad del auto respecto de la vereda, los 10 kilómetros por hora, dividido la velocidad de la gota respecto del auto. De modo que 0,866, que es el coseno de 30, es igual a 10 kilómetros por hora, dividido la velocidad de la gota respecto del auto. Y ahí despejamos la velocidad de la gota respecto del auto, y obtenemos su valor que resulta ser igual a 11,54 kilómetros por hora. Y si hubieses querido resolver esta suma de vectores, la ley de adición de velocidades Galileo, con las componentes de cada uno de estos tres vectores, hubiera sido igualmente sencillo. Fijate que si elegís un sistema de referencia horizontal y vertical, la velocidad del auto respecto de la vereda, su componente y vale 0, y su componente x es la misma velocidad. Y la velocidad de las gotas respecto de la vereda, su componente y es la misma velocidad y su componente x es 0. O sea que la única velocidad que tendrías que haber descompuesto es la velocidad de las gotas respecto del auto, cuyo ángulo tendrías que haber deducido de la misma manera que lo dedujimos en esta resolución. Y las operaciones resultantes son exactamente las mismas que tuvimos que hacer en esta resolución geométrica. Como ves, este ejercicio tenía un 80 por ciento de dificultad geométrica y apenas un 20 por ciento de dificultad física. Pero lo importante es que refuerces la idea de que en todo ejercicio de movimiento relativo vos tenés que ser capaz de identificar los tres vectores que finalmente se suman. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco mucho la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.